VTR presenta Este es un programa de VTR Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Bienvenidos a Panorama 15 Tenemos nueva imagen, esperamos que les guste Tratamos de representar en los colores la diversidad que compone a nuestro país y a nuestras regiones Como siempre queremos dar inicio a este capítulo con nuestros titulares Analizamos las medidas de evacuación y la planificación regional tras la erupción del volcán Calbuco No queremos dejar de lado lo que ocurre en Atacama Y conversamos con el intendente Miguel Vargas sobre la recuperación de la zona Cientos de trabajadores salieron a la calle en distintas regiones para protestar contra la reforma laboral Y estamos atentos al proyecto eléctrico Cardones Polpaico Pobladores acusan que el trazado final solo beneficiaría a mineras privadas Por supuesto necesitamos saber que está pasando en la región de los lagos a propósito de la emergencia Producida por la erupción del volcán Calbuco Y para eso estamos hoy día con el senador Rabindranath Quintero Senador, muchas gracias por estar con nosotros Por el contrario, gracias a ustedes por recordarse de las regiones Un programa que evidentemente está dirigido a las regiones De lo cual la felicito Senador, ya que pone el tema, porque justamente eso es lo que nos preocupa Se ha planteado mucho en torno a las conversaciones de la Comisión para la Descentralización y Desarrollo Regional Que efectivamente nosotros tenemos una deficiencia en materia de capacidad de reacción frente a las emergencias Porque nuestro sistema de emergencias es muy centralista ¿Cuál es su percepción, estando en terreno, sobre cómo ha funcionado el sistema de emergencias en la región? Bueno, la verdad es la cosa que yo siempre he sido muy crítico De la poca descentralización en cuanto a emergencias Incluso en el proyecto de ley de la nueva ONEMI, le voy a llamar Que estamos discutiendo en la Comisión de Gobierno, en el Senado Una de las cosas que yo he puesto hincapié Es la descentralización de la ONEMI nacional Que tengamos a nivel regional ONEMI fuerte Con mayores atribuciones, con presupuesto Es que no tengamos que estar dependiendo de Santiago Como ocurrió, por ejemplo, con los aluviones en la tercera región Que están mandando, qué sé yo, colchonetas Mandando una serie de enseres que debieran de estar en las regiones Así que en ese sentido, yo mantengo mi posición Y voy a seguir dando a conocer mis opiniones en la Comisión de Gobierno De la necesidad de descentralizar nuestro país Y por ende, también, en casos de emergencia Tener una oficina regional fortalecida Ahora, la experiencia en la región De cómo se ha reaccionado frente a esta emergencia en particular ¿Cómo ha sido? Lo que pasa es que nosotros acá en el sur Estamos acostumbrados a todo tipo de emergencias Cuando no son inundaciones Son nevazones Son sequías Bueno, y ahora, la guinda de la torta Erupción del volcán Caluco Hace un par de años atrás En el gobierno pasado, de la presidenta Bachelet Tuvimos la erupción del volcán Chaitén Entonces, hay cierta experiencia en la región Yo creo que acá se ha reaccionado positivamente Con la erupción del volcán Caluco Felizmente, este evento se produjo en horas del día A las 5.50, un cuarto a las 6 de la tarde Todavía con luz Y se reaccionó muy bien en la evacuación de las personas Que vivían en los poblados cercanos al volcán Y la presidenta de la República Que es muy importante para darle a la gente confianza Que yo estuve antes de las 24 horas Han estado los ministros de Agricultura De Obras Públicas De Salud De Economía, etcétera, etcétera Y bueno, junto a los equipos regionales Tomando las medidas del caso Por ejemplo, ya prácticamente no tenemos caminos cortados Los puentes, los cuatro puentes que estaban cortados A nivel cordillerano En el sector de Largo Chapo, Correntoso Están ya siendo reparados O sea, están buscando la conectividad Lo que quiero decir Es que no va a existir localidad exilada Ya se está prácticamente un 90% conectado O 95% Senador, ¿cómo se prevé el impacto que tiene ahora La caída de las cenizas? En el fondo, todos los cambios ambientales Que va a producir la erupción ¿Cómo se prevé hacia adelante el desarrollo de la región? ¿O el impacto en ciertas áreas productivas? ¿Cómo se ve el futuro en la región? Bueno, esperamos que nos ayuda tan luego Para que no tengamos más problemas con las cenizas Se está trabajando, como le decía Ahora, en la ciudad de Portomón no ha sucedido nada No tenemos cenizas Felizmente no hay grandes problemas Esto está más bien centrado en localidades rurales Muy cercas del volcán Como las que te acabo de nombrar Más Ensenada, Cochamó, etc. La nube de cenizas está Bueno, digamos por los vientos Pasando al lado argentino A través del Ministerio de Agricultura Se ordenó, o de la Serenía de Agricultura Ya se están evacuando los animales Dándose vacuno, ovejas, corderos, etc. De los predios que están un poco más complicados De los pequeños agricultores Hacia otros predios Que el mismo Ministerio de Agricultura va a disponer Y también a través de INDAP Se dio la instrucción De estar, digamos, clasificando Haciendo un catastro de todas las necesidades Que van a necesitar los pequeños agricultores Para apoyarlos En la recuperación de sus travelas Senador, estamos muy al tanto De lo que está pasando en la región Queremos conocer nuevas reacciones En el futuro Por lo tanto le agradecemos mucho Haber estado en Panorama 15 Y trataremos de seguir en contacto con usted No, muchas gracias a usted Por tener la voz de las regiones A nivel nacional Muchas gracias Póngase la mascarilla, senador Aló, sí, exactamente Nos vemos pronto Gran preocupación hay en el Maule Luego de que se supiera De que un volcán activo Está bajo la laguna más conocida de la zona ¿Qué tan peligroso es? ¿Y qué medidas preventivas Se están tomando en esta región? Claudio Aguilar Nos cuenta algunas respuestas El complejo volcánico de la Laguna del Maule Registra una deformación activa De 25 centímetros anuales Es decir, la tierra se ha inflado Dos metros y medio en la última década La preocupación radica En que este fenómeno Se produce siempre antes de una erupción Las mediciones con monitoreo Detectan que el material que tiene La Laguna del Maule Es uno de los más explosivos ¿Estaremos ante una eminente erupción? Es un interrogante Que el Servicio Nacional de Geología y Minería Cerna Geomin No puede responder Debido a que se desconoce El ciclo de erupción Del complejo volcánico Ahora, si es que Este tipo de enjambres sísmicos Fuera en aumento Ahí, digamos Habría que considerar La opción de aumentar El nivel de la recta Pero en este momento Como vimos Y constatamos Esto no pasa de ser Un hecho aislado El pasado domingo En el complejo volcánico Se produjo Un enjambre sísmico Que se concentró En una hora y diez minutos Tiempo suficiente Para que los equipos Instalados en la zona Registraran 174 sismos De diversa intensidad Estamos tomando Las medidas preventivas De preocupación A propósito También lo que está sucediendo En el sur de Chile Con la explosión De estos volcanes El complejo volcánico Está siendo monitoreado Constantemente Por Cernagio Min Quien recibe Periódicamente El resultado De los estudios Que realizan El gobierno argentino Y la Universidad Norteamericana De Wisconsin Respecto Al comportamiento De la caldera magmática Y los 24 centros Eruptivos Que tiene La Laguna del Maule Claudia Aguilar Miguel Gómez Panorama 15 Una masiva manifestación A nivel nacional Se produjo Para plantear El malestar De algunos grupos De trabajadores Contra la reforma laboral Que busca sacar adelante Este gobierno Trabajadores De distintos gremios Se manifestaron En Antofagasta Valparaíso Santiago Talcahuano Y Concepción En lo que denominaron Una paralización De advertencia En contra del proyecto Que se discute En el Congreso La cual No va Según ellos En beneficio De los trabajadores Del país Asegurando No haber sido Escuchados por el gobierno Tras diversas charlas Realizadas en regiones Acusan Que se está sacando Adelante Una iniciativa COJA Que debe ser cambiada Antes de transformarse En ley Los manifestantes Anunciaron Que van a estar Expectantes A la jugada Que realice La presidenta Bachelet Y de no cambiar La reforma Comenzarán Un paro indefinido Estaremos muy pendientes De lo que suceda Con este tema Aquí en Panorama 15 Llegó la hora De revisar Lo que nos trae Los diarios ciudadanos De la red Mi voz Felicitaciones A la selección A la selección Aymara De Arica Que clasificó A la semifinal Del tercer campeonato Nacional de fútbol De pueblos originarios Walmapu 2015 Sumó su segundo triunfo Al vencer A la selección Coya Por 5 a 0 El lunes Doblegó A la selección Quechua Por 4 a 2 El ganador De este torneo Representará En Chile En la primera Copa americana De pueblos originarios A fines de julio Más información En elmorrocotudo.cl Vecinos De los moyes Exigen Revertir Cambio Del plan regulador Acusan Que en el sector Se vive Un proceso De especulación Y negociación Inmobiliaria Peor Que el caso Cabal En Machalí La polémica Comenzó A generarse En la votación De dicho plan regulador Hay quienes aseguran Que el proceso Contó con una amplia mayoría Incluso ciudadana Y otros aseguran Que este estuvo marcado Por una fuerte desinformación Infórmate tú En elmardutino.cl Para no caer en lo mismo El gobierno regional De O'Higgins Declaró su necesidad De desarrollar Una estrategia De turismo En la línea De la sustentabilidad Reconocieron Este sector Como uno de los principales Ejes de crecimiento Que tiene la región Y por eso La importancia De crecer Sostenidamente En esa actividad La que no solo Aporta divisas Sino también Una gran cantidad De puestos de trabajo Más información En elrancaguazo.cl Vamos a una pausa En Panorama 15 En este Chile Tan multicultural Y tan sustentable Como usted sabe Estamos pendientes Con los temas Que están ocurriendo En el sur En torno a la erupción Del volcán Calbuco Pero no queremos Dejar de lado Como ocurre siempre En Chile La emergencia Que ha ocurrido Hace un tiempo atrás En el norte de Chile En particular En la región de Atacama Y es por eso Que hoy día En esta edición Queremos hacer un contacto Con el intendente De Atacama Miguel Vargas Intendente Muchas gracias Por estar en Panorama 15 Hola Paloma Buenas tardes Gusto de saludarlos Vaya mi primer Mensaje de solidaridad Y de esperanza A los vecinos De la región De Los Lagos Que están sufriendo Los efectos De la erupción Del volcán Calbuco Si intendente Queremos empezar A mirar un poco La emergencia Desde más atrás Y también dar seguimiento A las emergencias Que pasan en nuestras regiones Pero que tienden A ser olvidadas Después de un tiempo Y por eso queremos saber Brevemente Cuál es la situación Hoy día En Atacama Yo creo que el concepto Que mejor resume Lo que está pasando En la región Es que estamos avanzando Estamos avanzando En las labores De despeje de las calles En la limpieza De las redes De alcantarillado Que quedaron Totalmente colapsadas Ya empezamos a pagar Los primeros bonos De enseres Que benefician A las familias Que están damnificadas Vamos muy pronto También a comenzar Con el pago De los subsidios De alojado De arrendamiento Estamos construyendo Las viviendas De emergencia Ya son más de 150 Las que están levantadas En distintos puntos De la región Recientemente Anunciamos con la Ministra de Vivienda Y Urbanismo Un plan de inversión Muy robusto En materia de vivienda Que se hace cargo De todos los temas De todos los tipos De daños Que existen En las viviendas Afectadas por las inundaciones Poco a poco Las ciudades Empiezan A normalizarse En cuanto a su funcionamiento Solo el copiapodo Ya el transporte público Está operando El comercio Está funcionando Las vías Están más despejadas Y tenemos las consecuencias También de las labores De limpieza Con el problema Del material particular Que ha causado Preocupación También a la gente Pero lo estamos Enfrentando Con mensajes oportunos Con buena orientación Con recomendaciones A la población El tema de la mascarilla Es muy importante Hemos hecho un despliegue De entrega De mascarilla En distintos puntos De las ciudades Para que las personas Las utilicen Hemos aplicado Una medida De restricción vehicular De cinco dígitos Para además De resolver El problema De la contaminación Enfrentar también El problema De la congestión vehicular Favorecer las labores De limpieza Es decir Hay un conjunto De acciones Que dan cuenta De un avance importante En las tareas propias De la emergencia Y también ya Empezar a abordar Las que son Todamente tal De la fase De reconstrucción Estamos dando Precisamente hoy Te quería comentar Paloma Que estamos Comenzando a dar cumplimiento A un mandato Que nos dio nuestra presidenta Y que lo ratificó El propio ministro Del interior En su visita A la región de Atacama El día lunes y martes Que es el traslado De las familias Que estaban en Carpas Aquí en Copiapó Empezamos hoy día Con esa tarea 16 familias Ya fueron trasladadas Del sector De los pintores de Chile Vamos a continuar Aquí en Copiapó Porque son Aproximadamente 50 Las familias Que están en Carpas En el Salado Que es otro Grupo importante De familias Que están en campamentos Vamos a empezar También con el proceso De traslado Hacia las viviendas De emergencia Porque ahí no existe Otra opción De salida Transitoria Para los afectados Por los aluviones Intendente Estamos cumpliendo Con lo que nos ha pedido Nuestra residente Ok Respecto de De la crítica Que se vio mucho En los medios Nosotros sabemos Que los medios Tenemos muchos problemas Tenemos muchos problemas Para representar adecuadamente La realidad Muchas veces Y desde ese punto De vista Se vio mucho El reclamo Ciudadano Respecto de la ausencia O de la incapacidad Que tenía el gobierno A través de su organismo De emergencia De atender la emergencia Usted Usted como autoridad Y representante De la presidenta Me imagino Puede tener También una mirada De crítica O de autocrítica Respecto de cómo El gobierno Está hoy día Organizado ¿Cuál es su sensación Respecto de la capacidad De respuesta Que tiene la ONEMI Y cómo usted Como intendente regional Percibe Que las necesidades De la región Están siendo atendidas Por el centro O sea Más que erradicar La capacidad De respuesta En un organismo Como es la ONEMI Yo tengo la opinión De que el gobierno Reaccionó Adecuadamente A partir de la información Que existía Que estaba disponible En una primera etapa A partir de las posibilidades Objetivas De llegar A las distintas localidades Porque hay que tener presente Y la gente Muchas veces le olvida Que esta región Quedó prácticamente Interconectada Por tierra Lo que hacía difícil Llegar A las distintas localidades Por lo tanto La primera tarea Que tuvimos que abordar Aquí en la región De Atacama Era la conexión terrestre Y aquí hubo Un trabajo Bastante relevante Del Ministerio De obras públicas El propio ministro Y después El subsecretario Estuvieron encabezando Las labores De trabajo Para recuperar Nuestras vías Actualmente Ya tenemos Conectividad Por la ruta 5 Por la ruta Que conecta Con Diego de Almagro En la comuna Alto del Carmen Tenemos conectividad Por los dos valles Eso no existía Porque aquí se produjeron 17 aluviones La crecida De la quebrada Paipot El río Salado Los aluviones Al interior Del valle De Copiapó En el valle El tránsito En la comuna Alto del Carmen Y en el valle De San Félix Entonces Hay que tener presente Que esta es una tragedia Es una catástrofe Que afectó A la región En su conjunto Nosotros sabemos Que la gente Se angustia Efectivamente Y tiene razón Para sentirse angustiada Porque En la soledad De la población Llena de lodo Por cierto Que existe ahí La necesidad De contar Con una ayuda Pronta Pero Era imposible Haber llegado A que usted Está todos los días En su región Y usted sabe Que nosotros Estamos muy pendientes De los procesos De descentralización Y que claro Las cosas se hacen En la medida De las posibilidades Pero las posibilidades Podrían cambiar Podríamos estar En un país Más descentralizado Que tuviera Una mejor capacidad De respuesta En función De la descentralización Y que no tuviera Que el ministro Venir a salvar A la región De Atacama Sino que los propios Servicios de Atacama Pudieran responder A la emergencia Entonces así Muy brevemente ¿Usted siente Que tenemos que seguir Avanzando En este proceso De descentralización O que efectivamente Las capacidades Que hoy día tenemos Y de la forma Que están implementadas Son suficientes Para enfrentar Las tragedias? No, yo tengo La certeza De que La voluntad del gobierno Es avanzar En un proceso De descentralización Y quienes vivimos En regiones Compartimos totalmente Esa aspiración Que ha expresado Nuestra presidenta Hay que recordar Que aquí se hizo Un trabajo Participativo Muy efectivo En todas las regiones Del país Haciendo consultas Y eso se tradujo En un documento Bastante robusto Respecto de una propuesta De descentralizadora Para el país La propia presidenta Ha dicho Que espera Que los primeros Intendentes electos Ya puedan Materializarse esto En las próximas elecciones Hay una voluntad Por avanzar En este proceso Y quienes vivimos En regiones Compartimos totalmente Esa aspiración Nosotros Evidentemente Sentimos que es posible Avanzar en un proceso Más descentralizador Pero yo quiero Precisar Paloma Un punto que tú Canteaste Nosotros en ningún caso Sentimos que cuando Viene un ministro A la región Viene a salvar la región Lo que hace el ministro Cuando viene a la región Es colaborar Ayudar A resolver los problemas Que se están materializando En el territorio Y ahí se da un complemento Que es parte del trabajo Conjunto que existe En el gobierno Para nosotros El gobierno Uno solo Venga el ministro Independientemente De la cartera Que representa O esté el intendente O esté el serenio O esté el gobernador O el jefe de servicio Todos somos Funcionarios Del gobierno En su conjunto Que ocupamos roles Distintos Pero nos sentimos Parte de un solo equipo Que está trabajando Para enfrentar Esta emergencia Que tuvimos en Atacama Y la que estamos teniendo También En la región De los lagos Y las que se han Producido También en nuestro país Así lo vemos nosotros Nosotros no Estamos pensando En que el ministro Nos viene a salvar No, por el contrario Es una ayuda Es bueno que venga Es buena la presencia De las autoridades En terreno La gente valora mucho eso Y por cierto Que eso se complementa Con el trabajo Que hacemos también Que estamos representando El gobierno En las regiones Intendente Le queremos agradecer Mucho el contacto Que ha hecho Con Panorama 15 Vamos a hacer otro Más adelante Porque sabemos Que en general Los temas De las regiones Quedan muy Muy postergados Por los temas Del centro Permanentemente Entonces queremos Volver a saber Cómo va avanzando Este proceso De reconstrucción En el fondo Bueno, yo te agradezco Mucho este contacto Yo solamente quiero Transmitir confianza Sobre todo A la gente de Atacama Que estamos en la senda Correcta Que estamos trabajando Por el apoyo De muchos Y muchas Hay mucho por hacer Los objetivos Los vamos a lograr En la medida Que sigamos trabajando Coordinadamente Los alcaldes Los gobernadores Los parlamentarios Los empresarios Los actores locales Relevantes Los dirigentes sociales El gobierno Todos juntos En un solo proyecto Que es levantar A la región Y construir Proyectos de ciudades Modernas Distintas Sustentables Y con mejor calidad De vida Para todos Y todas quienes Vivimos aquí En Atacama Que así sea pues Nos vemos muy pronto Gracias Muchas gracias a ustedes A vuestra disposición Adiós Y este tema Ya lo revisamos Antes en Panorama 15 Y hoy queremos Darle continuidad A ese seguimiento Luego de que se reactivara La molestia De las organizaciones sociales Respecto del proyecto Eléctrico Cardones Polpaico Tras conocerse El polémico trazado Que tendría Como principales Beneficiarios A la minería privada Bernardo Vélez Con la nota Tras reunirse Con el ministro De energía En diciembre de 2014 La comunidad Calde De las 11 comunas De la quinta región Por donde pasará El trazado De cerca De 300 torres De alta tensión Del proyecto Cardones Polpaico Esperaban Que se cumplieran Las palabras empeñadas Y se escucharan Sus peticiones Para cambiar El trazado Sin embargo Han pasado los meses Y al no tener respuestas O acciones concretas Han retomado Con mayor fuerza Su objetivo De detener la iniciativa El ministro Tuvo reuniones Con los diferentes alcaldes Para llegar a acuerdos De cambio De trazado De trazado La verdad La verdad Es que esto fue Solamente ganar tiempo Mayor ha sido La molestia Entre los opositores Del proyecto Ya que al estudiar Los antecedentes Han denunciado Que más que una iniciativa Eléctrica Esta es una iniciativa Minera El gobierno Efectivamente Avala estos proyectos Para satisfacer Simplemente Intereses económicos Se presentó En la dirección ejecutiva Del servicio De evaluación ambiental Una solicitud De invalidación Del proyecto En lo que respecta Su paso por Limache Y en la superintendencia Del medio ambiente Una denuncia Para investigar Obras que se estarían Realizando Por parte de la empresa Sin tener aún Los permisos ambientales Lo que hoy día Se estaría planteando Es que este proyecto Podría haber tenido Más una visión Comercial Económica Al tratar de abastecer De energía eléctrica A las empresas mineras Del país La comunidad Tiene el derecho De hacer valer Sus puntos de vista Y será la instancia Pertinente Ya sea En el sistema De evaluación De impacto ambiental O en la justicia Esa es la que dirima Las dificultades Si el proyecto Cumple el marco legal De gente Las comunidades Por donde pasará El trazado Del proyecto Cardones Polpaico Han iniciado Una nueva etapa De acciones Para lograr Que se invalide La iniciativa Y esperan De una vez por todas Que las autoridades Los escuchen Desde la región De Valparaíso Para Manorama Quien se informó Bernardo Vélez Hoy en Patrimonio Nacional Destacamos a una figura Emblemática Para el arte nacional Y que este año Se cumplen 100 años De su nacimiento Hablamos de la mítica Ana González Destacada actriz De teatro Cine Radio Y televisión Que fue popularmente Conocida como La de Siberia Ana González Nunca estudió teatro Pero aún así Dedicó 60 años De su vida A la actuación Su debut fue a los 19 Con la obra En Casa de Herrero Cuchillo de Palo Lo que marcó Su ingreso al teatro De ensayo De la Universidad Católica Donde estuvo Por casi 20 años Reconocida como La primera actriz Cómica en nuestro país Fue ella misma Quien inventó A su más célebre Personaje La de Siberia Primero En el programa radial La familia chilena Y luego En la radiotanda De Radio Minería En 1969 Ana González Ganó El premio nacional De arte Trabajó en cientos De obras Junto a otros Grandes del teatro Como Silvia Piñeiro Delfina Guzmán Héctor Noguera Jaime Celedón Y Nelly Meruane Por eso Que su legado Es muy valioso Y perdurará Para siempre Sin lugar a dudas Repasar esta trayectoria De Ana González La de Siberia Es reconocer Parte imborrable De nuestro patrimonio nacional Vamos a una pausa En Panorama 15 Pero ya volvemos Con mucho más No se muevan Las personas en Valdivia Están chochas Con su remozada costanera Son cuatro kilómetros Que antes eran De uso industrial Y hoy son un punto De encuentro social Y deportivo Sebastián Díaz Con el reporte El histórico terremoto De 1960 El más grande Registrado en la historia Del planeta Y posteriormente La detención Del tren Hasta Valdivia Fueron argumentos Más que suficiente Para someter A todo un barrio Al más absoluto abandono Fueron décadas De oscuridad Para un sector Que pasó de ser El centro industrial Y comercial De la ciudad A un olvidado rincón Lleno de bares Y sitios Eriazos Escenario que cambió Rotundamente Cuando se entregó La primera etapa De la extensión costanera Una obra de casi Cuatro kilómetros Que ya se encuentra Entregada Y que ha transformado La nostálgica cara Del ex sector industrial En una postal recurrente En el borde río No se trata solamente De un proyecto ideal Sino que es un proyecto De espacio público Que considera Junto con Los espacios Para los vehículos Espacios para la comunidad Para los que Transitan en bicicleta Para los que caminan Y para aquellos Que también lo ocupan Como lugar de esparcimiento E incluso deporte Los vecinos Agradecen la gestión Presumen un auspicioso futuro Y a pesar de las Justificadas quejas De estancamiento comercial Existen algunos Que ya ven el fruto De estos cambios Porque si hay más Tráfico Hay más Público Que pasa por acá Porque siempre Es una Nueva opción Para pasear Para salir Con la familia Entonces Siempre va a haber Más gente Aquí era pura Cantina Borrachera Nomás Así ya se ve bonito Eso para allá Y lo han dado todo Cabe destacar Que este proyecto Considera además La construcción De un barrio cívico El traslado De todos los edificios Públicos del gobierno Hacia un moderno Complejo político Administrativo En la ribera Del calle calle Con una inversión Estimada cercana A los 30 millones De dólares Desde Valdivia Región de los Ríos Sebastián Díaz Panorama 15 Hasta aquí llega Panorama 15 Estamos atentos De las distintas Emergencias Que están ocurriendo En nuestro país Usted comuníquese Con nosotros Ayúdenos A estar más presente Junto a las regiones Representándolas Permanentemente Nos vemos muy pronto En otro capítulo VTR Representó Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz De las regiones Esta fue Una presentación De VTR ¿Por qué?